Mucha expectativa genera la llegada de José Pekerman al avinotinto. Por supuesto, sin duda el cuerpo técnico de mayor calibre que puede haber llegado a la selección venezolana en toda su historia. Ajá, pero con eso se puede ir al Mundial, eso basta para ir al Mundial. La Federación Venezolana de Fútbol puede garantizar el acceso al Mundial con esto. Pekerman, por cierto, no huyó al tema y sí dijo que era el objetivo, pero ojo, no lo garantizó, solo dijo que era el objetivo. Entonces, hablemos de esto. Está garantizada la clasificación del avinotinto al Mundial 2026 con José Pekerman. De esto va esta edición de Fútbol en Línea a nombre de juegaenlinea.com. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre, Armando Naranjo, arroba naranjazos mis redes sociales. Bienvenidos a todos aquellos que por primera vez se consiguen con este contenido. Te invito a que te suscribas y le des a la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publicamos un video por acá. Y por supuesto, bienvenidos todos aquellos que siempre están pendientes de ver que publicamos acá todos los días. Tenemos que revisar este tema, sí, porque ha generado mucha expectativa en la gente. La llegada de José Pekerman y hay mucha agravía y hay casi que fuegos artificiales celebrando la posible o la llegada al Mundial de 2026. Pero bueno, vamos a analizar esto y vamos a hacer una revisión. Y para empezar esta revisión yo quiero llevarnos a un paralelismo, a una, no una comparación, pero sí ubicarnos en el contexto de alguien que sí lo logró, de un equipo, de una selección que lo logró después de 72 años y por primera vez después de 72 años lo lograron en 2002. Y estoy hablando lógicamente de una selección de la Comebol, Ecuador. Ecuador lo logró 72 años intentándolo después o después de intentarlo 72 años en 2002. Pero ¿cómo lo consiguieron? Bueno, lo consiguieron con una selección además basada en jugadores de clubes locales, en clubes del patio. Entonces, ¿cómo lograron? Preguntan muchos esto. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hablar y vamos a resumirlas en lo siguiente. Con la unión de todos los factores. ¿Cuál unión de todos los factores? Bueno, un proyecto clave desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Fundamental, un proceso y una idea con objetivos claros dentro de la selección y todo el equipo que la conforma. Un cuerpo técnico con el enfoque adecuado, un equipo, un nido importante de estos jugadores con la idea clara entre ceja y ceja y juntos entendiendo que juntos se podía lograr. Y más adelante y como corolario a esto, un país todo volcado en la idea y el objetivo. Medios, comunicadores y afición juntos remando en el mismo sentido. Ecuador entonces demostró en ese entonces que no solo basta con creérselo, sino actuando en consecuencia para que eso sea posible. Ajá. Pero entonces ustedes se preguntarán, bueno, he dicho entonces como mil veces, ¿por qué la referencia a Ecuador para hablar en este caso de la vino tinto? Bueno, para entrar en ese tema, es momento de Juega en Línea. Juega en Línea te ofrece las mejores cuotas deportivas. No busques más en otro lugar. Juega en Línea es tu mejor opción. Regístrate con el código naranjazos y reclama el chat tu free bet de 10 dólares. Juega en Línea te ofrece un casino real desde el lugar donde te encuentres. Ingresa ya a jueganlinea.com y disfruta la pasión de ganar. Ya lo sabes, juega con responsabilidad y utiliza el código naranjazos que está aquí abajo en la descripción de este programa. Bueno, entonces, con esto de Ecuador, ¿qué quiero poner en contexto con el tema venezolano? Bueno, lo siguiente. La llegada de José Pekerman no deja dudas, pero por supuesto, es un proyecto brutal en el que nos está poniendo la federación en frente. Pero Pekerman, ¿acaso es el mesías? ¿Es el mesías? No, 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 es el mesías José Pekerman. Pues no, no lo es. Entonces, ¿qué se requiere perder el mundial si no es Pekerman? Bueno, primero hay que entender que nada está garantizado. Nada está garantizado aquí. Primero hay que entender que tenemos que tener objetivos claros. Tenemos que entender que los objetivos deben ser comunes y hay objetivos individuales que también apuntan a que estos objetivos comunes sean más reales y palpables. Entonces, empecemos por la Federación Venezolana de Fútbol. ¿Cuál debe ser el objetivo de la federación en este momento? Bueno, ya alcanzaron algo que habían prometido, habían ofrecido tarde, sí, 102 días después, pero lo consiguieron y fue montar un cuerpo técnico de un nivel impresionante que nunca se había contado. Bien, ahí cumplieron y eso está bien. Ahora el objetivo de la federación debe ser no solo pagarle, como debe ser, sino prestarle toda la infraestructura necesaria que va a pedir y que va a exigir José Pekerman para poder llevar su recorrido. El cuerpo técnico, el cuerpo técnico tiene que tener el objetivo claro y tiene que lograr la manera de conseguir que estos jugadores entiendan por dónde va la historia y unir a los jugadores, porque ahora hay que hablar de los jugadores. Los jugadores tienen que cambiar muchos o unos cuantos su manera de pensar y su manera de afrontar esto. Mientras hay algunos que tienen la idea muy clara y el objetivo muy claro de cómo deben hacer para estar y estar siempre ahí, hay otros que se la pasan peleando, que pelean internamente, que pelean hasta por redes sociales y eso se tiene que acabar hasta que no crezcan profesionalmente y maduren, porque es una inmadurez estar peleando por redes sociales y es normal que se peleen, es normal las rencillas, pero lo normal también es que se arreglen, no que se queden ahí y eso es lo que los jugadores tienen que entender y el que no entienda esto no va a poder estar más en la selección. Punto, ya está, se acabó y con la llegada de Pekerman creo que lo van a tener bastante claro. La afición, la afición tiene que entender que tienen un papel fundamental en esto, que si bien es cierto, es necesario su apoyo, también es cierto que tienen que entender que la crítica es la crítica necesaria, no la crítica desmedida ni el haterismo, la crítica toda la que quieran, yo no estoy de acuerdo con censurar a la afición, yo no estoy de acuerdo en con decir que no puedes decir tal cosa, no, 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 la afición tiene que estar ahí y aprovechar las redes sociales pero aprovecharlas de buena manera, una cosa es la crítica necesaria, otra cosa es el haterismo, el nuevo verbo de este canal, el haterismo, el haterismo nos suma y además le aviso algo a los haters, están tan fastidiosos que ya casi nadie les está haciendo caso, ya prácticamente no existen y la tendencia es a que cada vez se les haga menos caso, entonces eso no suma, eso no suma y hay que entender que tenemos que remar todos en el mismo sentido, los medios de comunicación, los medios de comunicación tienen que hacer un trabajo distinto, no pueden seguir afrontando el tema del fútbol en suelo como lo afrontan, tienen que volcarse con esto porque eso también les va a redundar a vender más y tienen que volcarse pero con calidad, sin mezquindades, nada de los medios copy-paste, nada de los medios de comunicación que lo que hacen es copiar tweets de periodistas extranjeros teniendo la información al lado en su propio patio con su propia gente, nada de eso, pónganse serio, dejen el copy-paste, inviertan como es, páguenle a la gente lo que tienen que pagarle para que puedan trabajar haciendo un periodismo de altura y los periodistas y comunicadores, sobre todo los independientes y los que no lo son tanto, periodistas y comunicadores, tenemos que entender que todos estamos remando en lo mismo, que todo esto es un equipo al final, que nosotros estamos acá no para ser protagonistas sino que los protagonistas son los jugadores, es la pelota la protagonista, el fútbol es el protagonista y nosotros acá somos simplemente una vía para comunicar y compartir todo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque sí hay que decirlo, hay comunicadores también que se creen estrellitas, que le roban las cosas a los demás, que son mezquinos, que no reconocen la labor de otro, que son incapaces de sumarse a algo, por ejemplo, que hicimos Tomi Arguelles y yo. Tomi Arguelles y yo, mientras cada quien por su lado estaba trabajando fuertemente en llevarles la información que podíamos conseguir y contrastar sobre la contratación de José Pekerman en las negociaciones, nosotros hablábamos entre nosotros dos y nos advertíamos, mira pasa esto, mira me llegó esto, mira que tengo esto, epa, Tomi de repente me dice inclusive no te riesgues tanto que yo tengo esto. Y así, así hay que trabajar porque estamos remando todos en lo mismo, sin mezquindades porque hay espacio para todos. La crítica necesaria, tengo todo anotado aquí porque no quiero que se me pase, la crítica es necesaria y tiene que existir y tiene que estar ahí y el asunto es cómo se lo toman a veces los jugadores, cómo se lo toman a veces federativos, cómo se lo toman a veces dirigentes, cómo se lo toman los mismos comunicadores y cómo se lo toma también la misma afición. La crítica es necesaria y todos tenemos que entender, los jugadores tienen que entender que son el primer objeto de crítica y es normal porque el público va al estadio a auparlos, pero también a criticarlos, a sufrir con ustedes. Ahora bien, tenemos que entender que una cosa es la crítica, otra cosa es el haterismo, ya lo dije, pero los jugadores tienen que entender que tienen que recibir críticas y tienen que aguantarlas y tienen que entender y tienen que manejarse de una manera distinta, sobre todo me refiero, no me refiero a los casos de haterismo, me refiero en que, bueno, cuando se le critica a un jugador que no funcionó, que no está trabajando bien, que no está jugando bien, tienes que aceptarlo, tienes que cerrarle puertas ni a los medios ni a los comunicadores porque te critiquen. Los federativos tienen que entender que también están en el ojo del huracán, tienen que entender que hemos tenido unas directivas bastante malas, arrastramos un problema como institución muy grave que ellos parece quieren arreglarlo y van a tener que entender que la crítica va a ser necesaria y desde aquí siempre vamos a señalar las cosas positivas y vamos a criticar y en todos lados debería ser así y los federativos tienen que entender eso. Los dirigentes, los dirigentes tienen que entenderlo también, se quieren escudar siempre los dirigentes en no recibir crítica, muchos no están de acuerdo en recibir la crítica necesaria y la crítica les va a servir a ustedes para ver a lo mejor las cosas que no ven por estar trabajando y metidos en lo suyo. Los comunicadores, los comunicadores también tenemos que aceptar la crítica porque no somos perfectos, de este lado tampoco hay perfección y tenemos que estar pendientes de lo que nos dice la gente, las redes sociales son una gran herramienta y tenemos que escuchar a la gente lo que dicen, lo que piden y lo que critican, no somos ajenos a la crítica tampoco. Y la afición tiene que entender que cuando hay crítica está bien que haya crítica, haya afición que se siente bueno que solo sean los malos, que solo critican y no sé qué. Y entonces están en los otros que cuando se habla de lo bueno, bueno pero solo vendes humo. Entiendan que nosotros como vía de información vamos a decir, por lo menos desde este lado, vamos a decir lo que haya que decir, sea malo, sea bueno, nos guste o no nos guste porque la información es la que es y la opinión es la que es y las cosas son como son y ya está. Entonces tenemos que entender que todo esto nos va a llevar a remar en una misma dirección porque es la única forma de elevar las posibilidades de ir al mundial. Hay que decir las cosas siempre, hay que usar, hay que ser transparentes desde todos los lados, que no hayan, que se acabe por favor los comunicados que se desmontan en tres días porque las redes están ahí y los jugadores los ven todo el mundo. Entonces el objetivo tiene que ser común, tenemos que atenderlo, si se tiene claro que el mundial puede estar más cerca si remamos todos juntos en este sentido. Porque en Comebol además nadie puede garantizar nada, es la confederación más complicada, más allá de las ayudaditas que reciban los grandes que siempre las reciben, porque hay que decirlo también, tenemos que entender que si el objetivo se tiene claro y se actúa en consecuencia, se puede ser competitivo y si es competitivo en este entorno a nivel de los rivales directos, las posibilidades serán más enormes que nunca. ¿Hay mucho que trabajar? Sí, muchísimo que trabajar y esperemos que este ciclo no se pierda. Hasta aquí esta edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea a nombre de juegaenlinea.com. La invitación a que te suscribas a este canal para que sigas recibiendo contenido como este. La invitación a mis redes sociales, arroba naranjasos y por supuesto agradecidos con todos aquellos que comparten estos contenidos. Este canal siga creciendo. Nos vemos, cuídense mucho.